Esta es la carrera 20 con calle segunda del barrio Nariño, a simple vista parece una calle más de Bucaramanga, pero detrás de estas fachadas se esconde una dura realidad que afecta incluso la integridad de 11 familias que habitan este popular sector. Los invito a que conozcan esta historia. ¿Cuándo ocurre la primera afectación en su casa y cuánto de ella se pierde? Bueno, esto fue hace más o menos, somos en el 2010, que la casa de Andrés tenía a medida más o menos 24 o 25 metros. Cuando sucedió eso se llevó casi la mitad de la casa, se redujo a, quedamos con 10 metros de casa. Pues la alcaldía sí nos ha hecho las propuestas, pero ellos simplemente nos están dando como pañitos de agua tibia. Igual las cosas no son tan fáciles como ellos las plantean, porque ellos nos dicen que hay que salir, sí, hay que salir, pero ellos no miran todos los inconvenientes que se presentan. Esta es otra vivienda aquí en el barrio Nariño, en Bucaramanga, afectada obviamente por la inestabilidad del terreno. Este era el patio, o este es el patio más bien, de la vivienda de Doña Rosmira Mesa. En los dos últimos meses, entre noviembre y diciembre, este terreno ha ido desestabilizándose. Y creo que miren, la vivienda o el patio de Doña Rosmira llegaba hasta donde estaba ese árbol. Cálculos mayores o menores hablan que hay un descenso de aproximadamente 3 o más metros. Yo allá había sembrado unas matas de plátano, gracias a Dios no las sembré porque ellos ya se me hubieran ido. ¿Le genera algún temor vivir acá? Pues uno siempre le da temor porque uno esté, yo siempre vengo aquí al patio, aquí extendemos ropa, en las noches también que va a llegar ahí, si así en un solo, pero ¿qué más hacemos? Nosotros no queremos salir porque es que a nosotros, como decimos, si nos dan vivienda o que de manera que vamos a tener garantías, pero así no nos salimos porque nosotros somos puras personas mayores donde nos dan trabajo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es que eso es lo que el gobierno debe pensar en nosotros los viejos, porque nosotros queremos hacer, nos vamos a morir desde la tristeza al tener que nos lleguemos a rimar por allá. En este inmueble, que ha perdido más del 50%, se ven los efectos de la nueva desestabilización de este terreno. Don Renzo, ¿desde dónde comenzaba el muro y hasta dónde llegaba? El muro comenzó desde allá, el muro venía, venía haciendo esto, esto, hasta terminar la esquina, en lo cual no sé por qué pararon acá, terminaron el muro ahí donde está, donde guste el pedazo del muro, la escarcha esa, hasta ahí llegó, no sé por qué pararon, pero este muro venía así como venía, venía todo hasta la parte de arriba, de un momento para otro pararon y no más. ¿Cómo hacen ustedes para vivir y dormir y convivir noblamente con una cosa de esas? Pues, yo duermo aquí, me ha dicho, me duermo, porque yo estoy despendiente de qué es lo que pasa, me paro aquí por 11, 1, 2 de la mañana a mirar, levanto el... lo que pasa es que me voy a disparar a ellos, y le pido a mí, es que no me ayude. Esta es la difícil situación que viven las familias aquí, en el barrio Nariño, en Bucaramanga. Ellos esperan una pronta solución de las administraciones local y departamental, y por supuesto, de la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Este es un informe para Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!